hola de nuevo y bienvenidos al curso de layout para sketchup esta ocasión me gustaría contaros cómo poder sacar el máximo partido a los estilos texto vamos a aprender a insertar texto etiquetas acotaciones dentro del proyecto y vamos a ver cómo se puede configurar esa tipografía para conseguir el aspecto no el grafismo que nos interese en nuestra presentación arquitectónica el editor de texto es muy similar al que podemos encontrar en microsoft word illustrator in design todos estos programas usan un gestor muy similar en cuanto a la selección de la tipografía el estilo de esa tipografía el tamaño y los distintos parámetros en cuanto a justificación el color de la fuente y demás configuraciones que pueden ser interesantes para esta clase ha dado un link de descarga a este modelo 3d se trata de la casa fast word de mi es y está disponible la warehouse podéis descargar este modelo y nos puede servir para practicar con layout y ver qué tal funcionan las acotaciones y los distintos elementos etiquetas de texto de mi proyecto voy a hacer aquí una prueba vamos a cambiar el nombre de este componente dentro de información de la entidad podemos cambiar el nombre vamos a poner forjado superior para hacer una comprobación cuando etiquetemos este elemento cuando apliquemos una etiqueta veis como la aplicó en sketchup tengo la funcionalidad de que el programa me marque exactamente el nombre y me va a ayudar a determinar parámetros del proyecto en el caso de que no tuviese bueno un nombre establecido las etiquetas os pueden ayudar a marcar por ejemplo las dimensiones de un objeto en este caso por ejemplo este componente de aquí lo llama 35 18 que es el nombre o la definición que aparece aquí son unas unidades que se han establecido yo podría cambiar este nombre y poner por ejemplo forjado de acceso y fijaros que cuando establezco una etiqueta a este elemento ya coge esa propiedad y es bastante útil a la hora de identificar elementos o escribir propiedades o indicaciones para la construcción o para la presentación del proyecto como si de guardar el archivo archivo guardar y vamos a volver al layout y dentro de archivo insertar vamos a seleccionar la práctica de la casa fast word vale aquí abrir este sería el proyecto vamos a suprimir las etiquetas porque ahora mismo no me hacen falta selecciono su primo y le damos archivo guardar si volvemos al layout y actualizamos esta vista botón derecho actualizar referencia de modelo se van las etiquetas vamos a hacer la ventana un poquito más pequeña y vamos a hacer por ejemplo una cámara con un zoom mayor doble clic ampliamos el zoom de esta visualización algo tipo esto y además voy a hacer una copia para tener distintas vistas de este proyecto vamos a poner aquí otra copia y aquí otra esta ventana por ejemplo vamos a ir al apartado de modelo de sketch up en esta ventana vamos a establecer una vista que sea superior una vista desde arriba que sería esta de aquí la vista en el proyecto y mejor que es relativa para que coja las coordenadas bien vamos a establecer una vista en planta que sería esta de aquí vamos a quitar un poquito de zoom y vamos a activar el modo ortogonal que es este de aquí sabéis que se puede desplazar pulsando shift y el scroll podemos desplazar la visualización y hacer un encuadre mejor esta sería la visualización en planta del proyecto vamos a establecer el modo de visualización en vectorial para que tenga mayor calidad y poder acotar e introducir datos sobre la información de estas líneas aquí vamos a poner por ejemplo un alzado también ortogonal y vista frontal podría ser una visualización del proyecto vamos a quitar un poco de zoom de todas formas ahora pondremos la escala según la dimensión de nuestro formato que es una 3 en este ejemplo vamos a establecer varias escalas para que los planos se encuentran a la misma escala aquí vamos a poner también visión ortogonal y en este caso una vista por ejemplo izquierda de un lateral del proyecto es reducir el tamaño de la ventana es un poco más pequeño para que no invada y vamos a establecer por ejemplo una escala del tipo pues uno 100 bueno queda demasiado grande vamos a poner por ejemplo 1 200 es una escala buena para que entre dentro de este plano aquí también escala 1 200 y aquí también podríamos establecer la misma escala si necesitamos una escala intermedia que he visto que se ha quedado un poco pequeño vamos a poner una escala 1 150 aquí no aparece en el listado yo puedo crear una nueva escala añadir escala personalizada y va a ser la escala 1 150 aquí valor de 1 esto lo podemos dejar en milímetros si queremos y aquí 1 150 le damos a añadir escala personalizada para debería aparecer dentro del listado vale la 1 150 si está que acabo de crear vamos a cerrar y ahora simplemente seleccionando la ventana botón derecho sobre la selección nos vamos al apartado de escala que es el último ítem que tenemos aquí y seleccionamos la escala 1 150 vale que es esta que acabamos de crear fijaros que tiene un tamaño un poco mayor y aprovechamos más el espacio de papel del dibujo vamos a escala de nuevo y establecemos 1 150 para este plano y para vamos a escala vamos a establecer el valor de 1 150 carlos que sencillo no trabajar vamos a establecer también la visualización en vectorial para esta imagen y en esta de aquí también en modo vectorial ya sabéis que vectorial no tiene en cuenta las texturas y por eso aparece en blanco y negro entonces ahora con esta configuración ya sí podremos acotar introducir notaciones aquí también vamos a poner si queréis el modo vectorial en esta visualización que tenemos aquí si yo pongo una acotación una etiqueta por ejemplo este forjado fijaros que me permite seleccionar si quiero poner un nombre o directamente veis el nombre del componente que sería este de aquí en las anotaciones que hemos introducido anteriormente adquiere ese nombre forjado de acceso forjado superior y bueno etiquetas a cualquier parte del proyecto que necesites información sobre el mismo aquí también será forjado superior forjado inferior es muy cómodo incluso podemos seleccionar por ejemplo el volumen de esta caja no del forjado o incluso la superficie de esta cara que serían 112 con 76 metros cuadrados podría establecer este valor y ves que cómodo bueno las etiquetas se pueden seleccionar se pueden editar las tipografías trazado el tipo de grosor de la línea punto inicial final el color incluso todo eso hemos visto que se puede personalizar perfectamente dentro del estilo de forma yo creo que es bastante útil para hacer planos por ejemplo de distribución de zonificación en los que necesitamos saber las superficies de cada estancia es bastante cómodo usar esta herramienta de etiqueta para que sepáis que fue como funciona si yo por ejemplo quisiera poner un valor personalizado simplemente debo escribir directamente en esta caja y poner por ejemplo que esto es vidrio intro tipo 2 milímetros no puede ser la opción veis y pongo la anotación que me interese para este elemento esto se queda anclado cuando usamos etiquetas fijaros que son bueno son dinámicas en su ancla si yo pongo varias etiquetas se queda todo perfectamente anclado de forma que si tengo que desplazar un poco o ampliar el dibujo no hay ningún problema porque queda todo fijado a las etiquetas y no habrá ningún inconveniente también puedo seleccionar tanto etiquetas como dibujo y mover todo el conjunto ampliar la dimensión o reducir yo no lo voy a hacer porque está a escala ahora mismo y no nos interesa cambiar la dimensión de esta vista que más opciones interesantes bueno tenemos el sistema de acotación lineal y angular que nos permite hacer una escala precisión la dimensión sería 6 con 71 el ancho de esta plataforma y por ejemplo en esta dirección tendríamos un ancho de 16 con 82 vamos al modelo 3d y voy a lanzar una cota para ello voy a activar conjunto grande de herramientas y lanza que una cota 6 metros con 71 centímetros sería la dimensión transversal y la longitudina si os fijáis son 16 con 82 que es exactamente los valores que tenemos acotados en el proyecto muy muy sencillo crear un plano de acotación que la verdad en otros programas resulta un poco un quebradero de cabeza y desde el propio sketch up la verdad es que no tiene mayor dificultad dentro del apartado de estilo de acotación muy importante para estas cotas no estamos viendo que quizás tengan una dimensión muy amplia o por ejemplo yo no quiero que aparezca el valor de metros en todas las líneas de cota simplemente puedo poner un poco de texto en el plano avisando de que las cotas son en metros y ya está no hace falta introducir este texto que la verdad aquí tenemos bastante carencia de espacio en el proyecto y puede haber demasiada información de forma que no no sea elegible si me voy a estilo de acotación aquí tengo las características de todas las cotas podemos editar y seleccionamos una cota por ejemplo esta de aquí luego veremos cuando trabajemos por capas como vamos a tener una capa únicamente para cotas y la selección va a ser bastante más sencilla apagando la visibilidad del resto del proyecto podría hacer una ventana de selección y seleccionar únicamente las cotas bueno pero en este caso ya he introducido varias y simplemente para que entendáis cómo funciona yo podría seleccionar la cota y por ejemplo en el estilo de acotación o en el estilo de texto determinar si quiero otra tipografía veis que puedo cambiar poner en cursiva e incluso cambiar el color de esa acotación dentro del sistema de colores del programa o cambiar la fuente por ejemplo si quiero otra fuente diferente sería elegir la tipografía que nos interese para este proyecto en concreto voy a dejar esta tipografía tipo arial en modo negrita por ejemplo en un valor de 8 puntos puedo decir al layout el tipo de unidades que quiero emplear en las cotas son metros la precisión que quiero de acotación podría subir el valor fijaros que hace una cota con una precisión mayor las unidades y luego el tipo de disposición que tiene la cota si se alinea con el texto sería esta opción de aquí sería texto no alineado con esa línea de cota es una opción interesante si el texto se queda dentro de la cota pero alineado que sería esta opción tenemos varios modos de alineación podemos hacerlo alineado con el texto en vertical yo voy a establecer el modo alineado con las cotas con la línea de cota y luego además que se introduzca dentro de la propia acotación podéis ponerlo debajo encima o centrado de forma que interfiera menos en el espacio de trabajo es importante ver que realmente estamos editando sólo estas dos cotas que tenemos aquí estas no están editadas si yo quisiera copiar propiedades con la opción de estilo puedo seleccionar esta cota y aplicar las propiedades a las cotas que me vayan interesando vamos a cambiar el trazado y para ello vamos a ir al estilo de forma donde tenemos las opciones de flecha qué tipo de flecha queremos usar por ejemplo una línea oblicua de este tipo puede quedar bien veis este grafismo funciona bastante bien muy arquitectónico cambiar la dimensión de esa cota de esta línea oblicua bastante fácil podemos cambiar el tipo de trazado el color del trazado un color un poquito más gris de ese tipo para que realmente la arquitectura sea lo que tenga protagonismo en esta vista de hecho la tipografía la vamos a dejar en normal un poquito más finita en cuanto a tipografía tenemos una opción también muy interesante está dentro de estilo de acotación que nos permite escalar automáticamente esto quiere decir si hubiese una modificación de proyecto las cotas se van a actualizar la vez que yo modifico el proyecto de acuerdo si hago una actualización si yo desmarco esta opción fijaros que voy a tener la opción sobre lo aquí de modificar aunque sea falsear pero yo podría falsear este valor sin ningún problema y modificar el valor aunque la cota no sea realmente la que hay en el proyecto es una opción para hacer alguna modificación si fuese necesario pues bueno se puede cambiar ese escalado automático de la cota las cotas son elementos que se pueden mover se pueden desplazar evidentemente podéis desplazar el elemento ahora mismo como he cambiado el valor no es una escala automática como si pasa aquí aquí si voy modificando la longitud de la cota consigo que su valor también se vaya actualizando aquí estoy haciendo todo tipo de manipulaciones como con esta línea de acotación para que veáis todas las posibilidades que permite el programa bueno más opciones pues por ejemplo pues eso el tipo de trazado que queréis que tenga la cota habitualmente suele ser un trazado continuo con un grosor bastante bajito 0.5 puede estar bien o 0.4 puntos un grosor bajito de cota y cuando ya tengáis establecido las características que queréis que tenga la cota como os comentaba antes simplemente seleccionaríamos este estilo con el cuenta gotas y lo aplicaríamos a las distintas cotas del proyecto acuerdo está aquí bueno quizás aquí tenga menos sentido ya que aquí si me va a interesar tener la flecha marcada dentro de las etiquetas aquí si voy a establecer que se simbolice mediante flecha ponemos un punto final por ejemplo pero si podría copiar estas propiedades igualmente con el cuenta gotas y aplicar a estos elementos para que todos tengan el mismo acabado más elementos importantes bueno lo que hablábamos no al principio de la elección que era el tema del texto el texto como cualquier editor de texto yo simplemente necesito hacer una caja y aquí puedo introducir texto que nos interese para el proyecto este texto bueno simplemente sería seleccionar bien desde dentro si nos vamos a al apartado de estilo de texto fijaros que tenemos todas las opciones si yo pincho en color por ejemplo me da acceso a cambiar el color de forma automática aunque también podría cambiar el color desde fuera no seleccionando la propia caja yo puedo cambiar el color del texto y sus propiedades en cuanto a tipografía también las puedo cambiar directamente sin tener que seleccionar interiormente el texto de la caja eso sí si necesito cambiar el color a nivel interno o alguna parte de este texto puedo seleccionar aquí y hay una combinación de varios colores dentro de la caja se puede cambiar el tamaño el estilo de la tipografía y luego por ejemplo parámetros como la justificación a derecha a centro a izquierda se puede tachar se puede subrayar bueno lo típico de cualquier editor de texto convencional estas opciones también son muy interesantes si queremos que el texto se alinea a la parte superior de la caja a la parte intermedia oa la parte inferior hay una también una opción interesante estar aquí que nos permite hacer que el texto no tenga salto de línea y que sea un texto continuo en una única caja si nos hiciese falta muy importante tener cuidado cuando el texto quede desbordado no y no aparezca veis que aparece este símbolo en layout eso indica que el texto se encuentra oculto ya que la caja es muy pequeña siempre que veáis este simbolito ampliar la caja para mostrar todo el texto y que no se pierda nada de información en el proyecto yo creo que es bastante sencillo trabajar con texto no tiene ninguna complicación simplemente sería elegir una tipografía un estilo un tamaño y principalmente un color para el texto que queramos introducir en el proyecto y pensar siempre que bueno que tanto texto como etiqueta y acotaciones nos va a permitir cambiar la tipografía por igual dentro de esta caja de estilo de texto y dentro del apartado de colores aquí tenemos otra opción dentro de la acotación podremos sacar el ángulo entre varios puntos yo puedo seleccionar este punto inicial y esta segunda línea de aquí veis y marcar el ángulo bastante sencillo siempre tener en mente que tenéis que tener este punto inicial lanzamos una línea y el segundo punto inicial que sea el mismo y la segunda línea por ejemplo pues imaginar imaginemos que queremos marcar el ángulo con este vértice pues tendríamos 34 grados hasta ese vértice de ahí bueno es una opción también bastante interesante bueno hasta aquí nada más era simplemente que conociese cómo se pueden configurar los distintos estilos de texto las etiquetas las acotaciones de todas formas son conceptos que vamos a ir trabajando y viendo en detalle cuando llevemos a cabo las distintas prácticas que hay propuestas y las distintas actividades que iremos haciendo durante el curso son unas opciones que vamos a estar usando continuamente durante la formación por lo tanto siendo que vais a bastante práctica pero podéis probar ya con vuestros propios proyectos o con este que yo he dejado aquí en el curso viendo cómo funciona cómo se comportan los tipos de cota bueno como podéis acotar vuestros proyectos de forma bastante sencilla con el programa fijaros que cuando yo he cambiado la configuración de la acotación ya se queda como valor predeterminado y cualquier acotación que introduzca dentro del programa ya va a conservar veis esa acotación de forma directa esta opción que tenemos ahí si yo realizo un cambio de escala de esta ventana vamos a hacer aquí un cambio de escala en modelo de sketch up vamos a establecer la escala a 1 200 fijaros que las cotas se conservan en su dimensión evidentemente esto es debido a que ese escalado está en modo automático y por lo tanto va a tener en cuenta el modelo 3d de sketch up de acuerdos así él va a las dimensiones que tenemos en el proyecto independientemente de las dimensiones que estemos usando en esta lámina que al final es un sistema de representación gráfica es una 3 y no influye no debe influir en la acotación del proyecto real por lo tanto daría igual la escala en la que se encuentra cada una de estas ventanas gráficas pueden ser diferentes que las cotas se van a comportar de forma correcta y van a interpretar a qué escala se encuentra este modelo esto supone una gran ventaja en el trabajo con layout y espero que le saquéis el máximo partido hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de layout para sketch up chao